Desde el principio cuando te necesité Desde el momento cuando la miraba al ser Desde ese día cuando sola me encontraba Cuando tu mirada en mí se fue a poner Y supe que me amabas, lo entendí Y supe que buscabas más de mí Que mucho tiempo me esperaste y no llegué, no Y supe que me amabas Aunque huí lejos de tu casa Yo me fui Y con un beso y con amor Me regalaste tu perdón Y estoy aquí Señor Y cuando lejos me encontraba Te sentí Sabía que entonces me cuidabas Y te oí Y como un susurro fue tu voz En el silencio Cada día me atraías hacia ti Y supe que me amabas Y lo entendí Y supe que buscabas más de mí Que mucho tiempo me esperaste y no llegué, no Y supe que me amabas Y supe que me amabas Y aunque huí Lejos de tu casa Yo me fui Y con un beso y con amor Me regalaste tu perdón Y supe que me amabas Que me amabas Y supe que me amabas Y estoy aquí, mi dulce Señor, y estoy aquí, amado Salvador, y estoy aquí, y estoy aquí. Espérame por la mañana, antes de que salga el sol, antes que comience el día, quiero darte mi canción. Espérame cuando las aves, aún empiezan a cantar, cuando todo está en silencio, yo contigo quiero hablar. Espérame, luz de mi corazón, espérame, estrella de la mañana, te quiero ver. Espérame, dueño de mi amor, espérame, serás mi primera cita, ahí estaré. Espérame desde temprano. Yo no quiero el día empezar, sin estar en tu presencia, sin saber qué se alcanza. Espérame que necesito, tu mirada sobre mí, llenas todos mis anhelos. Solo así puedo vivir, que se escuche todos, espera. Espérame, luz de mi corazón, espérame, serás mi primera cita, ahí estaré. Espérame. Espérame, luz de mi corazón, espérame, luz de mi corazón, espérame, estrella de la mañana, te quiero ver. Espérame, luz de mi corazón, 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 espérame, luz ¡Gracias por ver! 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 Todo esto es posible, todo esto es posible Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos Que no tenga fuerzas Cuando levanto mis manos Aunque tenga mil problemas Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir Una unción Que me hace cantar Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir El fuego Cuando levanto mis manos Mis cargas se van Nuevas fuerzas Tú me das Todo esto es posible Todo esto es posible Cuando levanto mis manos Todo esto es posible Todo esto es posible Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos La luz llegó a mis ojos Aunque lo dudé Fueron muchos valles sin seguridad Los que crucé Fueron muchos días de tanto dudar Pero al fin llegué Pero al fin llegué Y entendé Que para esto Para este tiempo nací En sus propósitos eternos En sus propósitos eternos No, no, no Ni dentro de su amor Ni dentro de su amor Ni dentro de sus planes Sin枚 Sin duda Y entendé Y entendé Que para esto He llegado Para este tiempo Nací En sus propósitos Eternos Yo me abrí Que para Eso he llegado Aunque me ha Costado creer Entre sus Planos para hoy Me adotré Que para Eso he llegado Para este tiempo Nací En sus propósitos Eternos Yo me abrí Que para Eso he llegado Aunque me ha Costado creer Entre sus Planos para hoy Me encontré Conocer Conocer Ha sido largo El viaje Pero al fin llegué A ver si se acuerdan Mi pueblo escúchame lo que voy a decirte Solo será un minuto si tienes querido No quiero digas ganas, simplemente escucho Perdona si eternamente te perdono Hace dos mil años fui crucificado Mi cuerpo es unido y ensangrentado Llevé todas sus patas sobre mi costado Para darte la vida tan bien como el verano Me surga entreguidas, ¿por qué no me escuchas? ¿Por qué no me olvidas? ¿Por qué no me abrazas? La hipocresía ha sellado tu mente Y dices que me amas A veces por las noches vengo y me despierto Pero ya no te importa hablarme conmigo Te pasas todo el tiempo hablando cosas malas Sin la televisión, las bodas o la malas Has perdido la santidad que en ti y ya Sabes más de lo que no me hablas que de mi corazón Que me lo asusate, que muestres mi gloria Y en la traducción querremos en tu boca Que cambies el mundo cada vez que hables Pues el tiempo se va Recuerda cuando no estabas en mis brazos Llorabas como un niño al vento y descanso En cámara lenta tú y yo nos juntamos Las lágrimas caían bailando en un charco Te di una nueva vida, te abrí nuevas puertas Llené tu corazón borrando una tristeza Hoy dices que ya tienes hechas tus maletas Te vas al mundo, no importa qué suceda No puedes negar, siempre estuve contigo Ojalá que si vuelves yo no me haya ido Y entonces será demasiado tarde Y no podrás encontrarme Tus mejillas se gastarán de llorar por mí Cuando recuerdes los momentos junto a ti Tus mejillas se gastarán de llorar por mí Cuando recuerdes los momentos junto a ti Te vas a ver, 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 te No, 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 no. Dale fuerte ese aplauso. Ya no quiero luchar, ya no quiero pelear. Dale fuerte ese aplauso. Dale fuerte ese aplauso. Dale fuerte ese aplauso. Dale fuerte ese aplauso. Hasta aquí me alcanzó mi obstinada razón. He borrado la raya que me separa de tu bendición. Venga hasta la cruz a rendirme. Si quieres voy recibirme. Vengo a caer a tus pies y así. Vengo a caer a tus pies y así. Vengo siempre estoy aquí. Señor, me traigo así. De mi corazón. 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 ¡Bien! extraño me encontré sin ti, no entendí el idioma ni las cosas que viví, y corré a buscar sin ver tu rostro entre la gente, y aun sin conocerte convencido estaba de encontrarte a ti, de encontrarte a ti, y en medio de mi confusión se alzaba tu bandera, se enarbolaba como el sol diciéndome que fuera y a ti te siguiera, y así me refugía en la cruz y en tu bendito amor Nunca imaginé la vida cuando vivo en ti, ni la gracia que me diste cuando a ti volví Más ahora sé que en ti, yo tengo lo que anhelo, tengo vida plena, tengo paz eterna si te tengo a ti, si te tengo a ti y en medio de mi confusión se alzaba tu bandera, se enarbolaba como el sol diciéndome que fuera y a ti te siguiera, y así me refugía en la cruz y en tu bendito amor y en medio de mi confusión se alzaba tu bandera, se bajaba tu bandera, se cualquiera Se enarbolaba como el sol diciendo venga afuera y a ti te siguiera Y así me refugia en la cruz y en tu bendito amor Y así me refugia en la cruz y en tu bendito amor Y así me refugia en la cruz y en tu bendito amor Mi pueblo escúchame lo que voy a decirte Solo será un minuto si tienes que irte No quiero digas nada simplemente escucha Perdona si en un momento te interrumpa Hace dos mil años fui crucificado Mi cuerpo escupido y ensangrentado Lleve todas tus culpas sobre mi costado Para darte la vida eterna como un regalo Y hoy surgen preguntas ¿Por qué no me escuchas? ¿Por qué no me enviras? ¿Por qué no me abrazas? La hipocresía ha cegado tu mente Y dices que me amas Te has hecho muy fuerte en tus razonamientos Has cambiado mi gloria por tus sentimientos A veces por las noches A veces por las noches vengo y te despierto Pero ya no te importa hablarme un momento Te pasas todo el tiempo hablando cosas vanas Si la televisión, las modas o la fama Has perdido la santidad que en ti brillaba Sabes más de novelas que de mi palabra Mi anhelo es usarte Que muestres mi gloria Llenarte de unción Que rebose tu culpa Que cambies el mundo cada vez que hables Pues el tiempo se agota Se agota Recuerda cuando no estabas en mis brazos Llorabas como un niño Hambre y tu descanso En cámara lenta tú y yo nos juntamos Las lágrimas caían bailando en un charco Y yo te di una nueva vida Te abrí nuevas puertas Llené tu corazón borrando la tristeza Mas hoy dices que ya tienes hechas tus maletas Que te vas al mundo No importa que suceda No puedes negar Siempre estuve contigo Ojalá que si vuelves yo no me haya ido Entonces será demasiado tarde Y no podrás encontrarme Tus mejillas se gastaron de llorar por mí Cuando recuerdes los momentos junto a ti Tus mejillas se gastaron de llorar por mí Cuando recuerdes los momentos junto a ti Regresa a mí, a mí 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 Regresa a mí Y si siento yo solo, tú conoces como yo, lo que hay en mi corazón, no te causa con un sol de amistad como yo. No te causa con un sol de amistad, no te causa con un sol de amistad, no te causa con un sol de amistad como yo. No te causa con un sol de amistad como yo, lo que hay en mi corazón, no te causa con un sol de amistad como yo. No te causa con un sol de amistad como yo, lo que hay en mi corazón, no te causa con un sol de amistad como yo. No te causa con un sol de amistad como yo. No te causa con un sol de amistad como yo. No te causa con un sol de amistad como yo. No te causa con un sol de amistad como yo. Aunque la duda me atormente, yo no confío con la mente, lo hago con el corazón y esperaré en la tormenta. Aunque tardaré en tu respuesta, yo confiaré en tu providencia, tú siempre tienes el control. Esperaré en ti, difícil sé que es, mi mente dice no, no es posible. Pero mi corazón confiado está en ti, tú siempre has sido fiel, me has sostenido. Y esperaré en tu corazón, yo no confío con la mente, lo hago con el corazón. Y esperaré en tu corazón y esperaré en la tormenta. Aunque tardaré en tu respuesta, yo confiaré en tu providencia, tú siempre tienes el control. Y esperaré en tu corazón, yo no confío con la mente, lo hago con el corazón. Y esperaré en tu corazón y esperaré en la tormenta. Aunque tardaré en tu respuesta, yo confiaré en tu providencia, tú siempre tienes el control. Dios nos dio hace tiempo y de repente decimos, pero ¿cuándo es que va a pasar? ¿Cuándo va a llegar? Yo quiero decirte que Dios es fiel y pues en poco tiempo podrás decir, hoy estoy viviendo esas promesas que Dios me dio hace tanto tiempo. Así es que espera con paciencia porque Él va a llegar y va a cumplir. Hace ya tanto tiempo que te escuché. Una linda promesa me hizo creer que todo sería sabor a miel. Nadie me hizo creer que todo sería sabor a miel. Nadie me dijo de la esperanza. Oh, la espera. Esperar Para ver Esa promesa Ha sido largo Este camino Y mis pies Están cansados De seguir Ahí han quedado Todas mis fuerzas Sepultadas En las huellas De la arena Ahora es cuando Te necesito Confirmándote Que nadie Has olvidado Ni tan Queja el mar Solo un poco Para Ver Te Llegar No puedo No puedo Y pensar Que tu tiempo Perfecto Es Mi alma Desesperada No tenía fe Dígalo Mas ahora Entiendo Lo necesario Del trayecto Un nuevo día Estoy Estoy viviendo Caminando En el destino Que creaste En mananciales De bendiciones Así es Disfrutando Las promesas Que me diste Hoy Tengo fuerzas Aquí estás Voy adelante Voy adelante De tu mano No hay tormenta Que me espalde Ya no hay Más dudas Se vuelve amor Tengo paz Aquí Estás Aquí estás Porque Eres fiel 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 No hay nadie No hay nadie Como tu Señor No hay nadie No hay nadie Tú Tú eres fiel Tú eres fiel Tú eres fiel Tú eres fiel Sí Señor Exaltamos tu fidelidad En esta noche Y descansamos En ti Dios Callada está mi alma Para conocerte Tranquila está mi mente Tranquila está mi mente Para escucharte hablar No quiero interrumpir Con mis palabras El fluir De tu voz Fluye en mí Fluye en mí Como río en primavera Como aquella vez primera Cuando yo te conocí Fluye en mí En silencio está mi alma Sáceame con tu palabra Sáceame con tu palabra Y renueva todo En mí Oh Jesús Mi gran amor Mi canción Mi lema Fluye en mí Tu amor Tu amor es melodía Que la quietudía Que la quietud me arrulla En medio del silencio En medio del silencio Como río en primavera Como río en primavera Como aquella vez primera Cuando yo te conocí Fluye en mí En silencio está mi alma Sáceame con tu palabra Y renueva todo en mí Oh Jesús Mi gran amor Mi canción Mi lema Fluye en mí 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 Otra vez Señor Fluye en mí Como río en primavera Como río en primavera Como aquella vez primera Cuando yo te conocí Fluye en mí Fluye en mí En silencio está mi alma Sáceame con tu palabra Y renueva todo en mí Y renueva todo en mí Oh Jesús mi gran amor Mi canción, mi lema Fluye en mí Oh Jesús mi gran amor Mi canción, mi lema Fluye en mí Yo creo que esto es todo por esta noche Pero Pero No sé He sentido desde hace rato Cantar una canción Que no estaba en el programa Porque me habían dicho que tenía 40 minutos Eso me dijo mi equipo Y después aquí Me dicen los líderes Pues tienes una hora Y yo Ok Solo me preparé para 40 Pero He sentido cantar una canción Hace unos minutos Y Si quieres se sienta O Como quiera Ni tontos Ni perezosos Claro que nos sentamos Pero si se la saben Me acompañan ¿Sí? No Si en dolor no hay ganador Todo cuesta un valor Por el cual hay que luchar A pesar de tropezar ¿De qué importaría ganar? Si fue tan fácil llegar A la meta y al final ¿Qué más habrá? Sí Lo sé A veces hay que ser golpeando Para poder crecer Y alcanzar un poco más De madurez ¿Por qué? No habría forma de saber Manejar lo que vendrá Y Aunque El dolor En esos tiempos Puede ser Tan cruel Pero Dios No te dejará Permanecer Allá Más tiempo del que tú No puedas Soportar No Quieres pasar dificultad Pero a veces servirá Para despertar Para despertar El dolor Que dentro hay Y Salir del lado Como dirá Que te aferras En un lugar Y a la meta Con firmeza Avanzar Si Si Lo sé A veces hay que ser golpeando Para poder Crecer Y alcanzar un poco más De madurez ¿Por qué? ¿Por qué? No habría forma de saber Manejar lo que vendrá Dígame El dolor En esos tiempos Puede ser Tan duro Y tan cruel Pero Dios No nos dejará Permanecer Allá Más tiempo del que volamos Soportar La vida Ah 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 Chévere ¿Tenemos ese... Secuencias? Sí Entonces ahora sí Póngase de pie Yo creo que esa canción, no sé para quién era, pero era para alguien ¿Me llevan a esta silla de acá, por favor? No me puedo imaginar mi vida sin ti No me puedo imaginar mis horas Sin tu silueta en mi memoria Y has vuelto parte de mi historia No me puedo imaginar los años que vendrán No los puedo imaginar si tú no estás Sin tu mirada y tu sonrisa Mi vida no sería la misma Contigo me siento que puedo llenar Tan alto y tan lejos como su pena Contigo yo me siento componer Tu amor es mi energía, mi motor Y mi mayor sello es conquistar De darte a ti, mi amor, por siempre Y proteger tu corazón No me puedo imaginar mi vida sin ti No me puedo imaginar mi vida sin tu silueta en mi memoria Y has vuelto parte de mi historia Y has vuelto parte de mi historia Contigo me siento que puedo llegar Tan alto y tan lejos como su pena Tan alto y tan lejos como su pena Contigo yo me siento como negro Tu amor es mi energía, mi motor Y mi mayor sello es conquistar De darte a ti, mi amor, por siempre Y proteger tu corazón Contigo yo me siento componer Contigo yo me siento componer Tu amor es mi energía, mi motor Y mi mayor sello es conquistar De darte a ti, mi amor, por siempre Y proteger tu corazón De darte a ti, mi amor, por siempre Tomando cada día mi cruz Cada paso que tú deseo daré Después de esto ya dártelo todo Y así permaneceré Mis ojos solo en ti fijaré Y en verdad mi corazón guardaré No dejes ni un momento de guiarme Solo en ti confiaré Cristo eres tú La verdad que me llevó a libertad El camino que me lleva a encontrar Tu hermosa paz Tomando cada día mi cruz Cada paso que tú deseo daré No dejes de un momento de guiarme Solo en ti confiaré Cristo eres tú La verdad que me llevó a libertad El camino que me lleva a encontrar Tu hermosa paz Tu hermosa paz Te mando cada día mi cruz Cada paso que tú deseo daré Cada paso que tú deseo daré Ni mis pensamientos Ni mis pensamientos Te puedo ocultar Te puedo ocultar Quiero este día disfrutar En tu presencia nada más Y se vuelva a encontrar Y se vuelva realidad Mis deseos Y perderme en ti Y perderme en ti Señor Este día especial Es lo único que quiero Es lo único que anhelo Señor Que el amor Que conozco En tu presencia Y perderme en ti Feliz Gracias por el Station Gracias por ver el video. Siendo yo como soy, tú te diste por mí. Es difícil entender cómo moriste tú por mí. Presionado y rechazado, defraudado por mí. Tu amor fue más allá. Más allá de todo te entregas. Y al contemplarte se me acaban las palabras. Más allá de todo te entregas. Precioso cordero al majestad inigualdable. Recibe adoración. Recibe adoración. Es difícil entender cómo viviste tú por mí. Siendo yo como soy, tú te diste por mí. Es difícil entender cómo moriste tú por mí. Presionado y rechazado, defraudado por mí. Y tu amor fue más allá. Tu amor fue más allá. Más allá de todo te entregas. Y al contemplarte se me acaban las palabras. Más allá de todo te entregas. Precioso cordero al majestad inigualdable. Precioso cordero al majestad inigualdable. Precioso cordero al majestad inigualdable. Recibe adoración. Precioso cordero al majestad inigualdable. Más allá de todo te entregas. Y al contemplarte se me acaban las palabras Más allá de todo te entregas Precioso Cordero, al majestad inigualable Recibe adoración 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 Todo problema se olvida Mirar con tu mirar es el deseo en mí Sentir tu corazón dentro de mí latir Vivir por tus anhelos y por tu sentir Es como quiero cada día yo vivir Y al conocer tu corazón Mi mundo se hace pequeño Se desbaratan mis sueños Y al descubrir tu gran amor Cobra sentido mi vida Todo problema se olvida Y al descubrir tu gran amor Cobra sentido mi vida Todo problema se olvida ¿Qué es lo que sueñas tú que mueve tu interior? Cúbreme Abrázame Abrázame Y escóndeme Bajo tus anhelos Señor Señor No mereces ir Deja que sienta de tu gracia Y de tu amor Cuando en las noches me inunda el temor Y la inseguridad Y cuando siento que es poco mi valor Por el temor y la inseguridad Es cuando más Es cuando más te anhelo Es cuando más yo necesito Oír tu dulce voz Diciendo vaya estoy aquí Cúbreme Cúbreme Abrázame Escóndeme Bajo tus alas Oh Señor Cúbreme 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 Abrázame Abrázame Y escóndeme Y escóndeme Bajo tus alas Oh Señor No me dejes Y así Deja que sienta de tu razón Y de tu amor Tu amor Tu amor Tu amor Tu amor Tu amor Cuando en las noches te inunda el temor Y sientes que la soledad se apoderó De ti Y cuando sientas que es poco tu valor Es el temor Y la inseguridad Pero puedes correr a Dios y decirle Señor Es cuando más te anhelo Es cuando más yo necesito Oír tu dulce voz Diciéndome yo estoy aquí Cúbreme Abrázame Y escóndeme Por tus alas Oh Señor Cúbreme Cúbreme Abrázame Y escóndeme Por tus alas Oh Señor No me dejes ir No me dejes ir Deja que sienta de tu razón Oh 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 Tu gracia Necesito tu gracia Solo anhelo tu gracia Y que no me sueltes nunca Que siempre me sostenga Tu gracia, tu amor Necesito tu emoción Para vivir, necesito tu gracia Para seguir, yo solo anhelo más Más, más, más Necesito más Más de ti, Señor Oh Necesito más 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 No me dejes ir Deja que sienta de tu gracia Y dar Tu amor Tu amor Dale ese aplauso fuerte Dios te bendiga Ha sido un honor Adorar contigo esta noche Dios te bendiga Que siempre me En la intimidad, donde no puedo hablar, más que la verdad, donde no hay apariencia, donde al descubierto queda mi corazón, allí soy sincero. Allí, mi apariencia de piedad se da, allí es tu gracia lo que cuenta, tu perdón lo que sustenta, para estar de pie. Y tu perdón, que podemos ser llamados instrumentos de todo. Y es por tu gracia y tu perdón, mi justicia queda lejos de tu perfección. Y no podría dar la cara si no fuera porque estoy revestido de la gracia y la justicia del Señor. Si me vieran tan cual soy, se enterarían que es Jesús, lo que han visto reflejado en mi tan solo. Jesús, y es por tu gracia y tu perdón, que podemos ser llamados instrumentos de tu amor. Y es por tu gracia y tu perdón, mi justicia queda lejos de tu perfección. Y es por tu gracia y tu perdón, mi justicia queda lejos de tu perfección. Y es por tu gracia y tu perdón, que podemos ser llamados instrumentos de tu perfección. Audio Jungle 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!